Este sábado 11 de agosto no te pierdas el especial Día del Niño y Aniversario ETC. Desde la una y media de la tarde, disfruta de las cuatro películas de Inuyasha. Affections Touching Across Time. Tú debes ser Inuyasha. Y tú, ¿quién diablos eres? The Castle Beyond the Looking Glass. Mi nombre es Kaguya, princesa de los sueños. Este es el castillo más allá del espejo. Shorts on a Honorable Ruler. Así que tú eres Zonga. Con ese nivel de fuerza que tienes, ¿pensaste que podías contenerme? Y Fire on the Mystic Island. ¡Solo eres un presumido! ¡Relámpago de dragón! Inuyasha, maratón de películas. Sábado 11 de agosto, desde las 13.30 horas. Solo por ETC.